¡No ves la pantalla completa y te quites el micro de la cara para una pareja! Sorry bro, pero estoy haciendo... ...reviews en internet. Mi nombre es... ¿Cómo se ve este güey? Leffy. Mi nombre es Leffy. Soy Leffy de YouTube. www.leffy... No, www.youtube.com Leffy. Eh, tengo unos cabezones, que rico ser este güey. Leffy.com Una vez te vas a descubrir... Ah, ya sabes, eres reata. Que te las pase el Blink, men. El Blink si tiene fotos mía, estoy casi seguro. Estoy casi seguro de que el Blink si tiene una foto mía, una que otra. Estoy casi seguro. O sea, yo si tengo, men. Mira, en mi Facebook tengo sí o sí una. Es que soy muy Edgy Boy y me pongo mucho fotos editadas, men. Me pongo, men. Que se... Uy, mi ¡Tiene una cosa para Bárbara! ¡Cóllela, Shashi, pal cereza! ¡Qué bendición! En el huevo, nada más. ¡Suscríbete al canal! ¡Están estos jodidos! ¡Vamos! Lo voy a reanimar. ¡Vamos! ¡Ahí nos vemos, pal! ¡Ay! De la que me salvé. ¡Joder! 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 ¿Qué hicieron para merecer tu odio? ¿Me voy para acá para no recibir daño y no agarrar enfermedad de tormenta? Si no me voy a morir ¡Ni tiene fotos el bling de seguro! No men, en mi Facebook debo de tener Estoy casi seguro men, estoy casi seguro Estoy casi seguro ¿Tu Facebook qué, güey? Ahí tengo las fotos ¡Ah, minche Damián! Todo mi eco, güey Este, güey, nació de esperma y quiere mantenerse así Vámonos, vámonos, vámonos ¡Las ocupo ya! Papi, porque te lleguen dos días antes o después no va a pasar nada Tranquilo, padrino, tranquilo, tranquilo, que andas muy miedon el día de hoy, andas muy miedon Ay, Sherry me anda distrayendo con el ashi, ashi Acabo de romper literalmente un árbol Una guaya me detiene Ok Tiene mucho sentido para mí Uff Yo pienso que la podemos gain O sea, ganar Hay una guay Es una guay Hay una guay Mis Naló Suido No, la neta ni les pienso pelear Vamos Chance de ir allá Ahora sí, papu Está el ¿Cuáles bailes están, mi damen? ¿Qué bailes tienen ahí, en esa madre? ¿Qué bailes dispones? Uy, una buena cantidad de loot ahí Ya, que se vaya, que se vaya, que se vaya Aquí había muchas cosas Ahí del control De hecho, prefiero esto Uy, mira, papu Uy, pero mira que encontré Me acecho todo esto Ay, güey Se me acabó Ahora sí Quiero ver si no han agarrado esa madre Exacto, no la han agarrado La neta prefiero agarrar esto más que nada Con mi vida Escúchame una cosa, hijo de puta madre No quiero agarrar con todas las de la ley Bueno, porque esto sí da Si no tuviera un rifle de asalto que se aloca Este, échame esto pa' acá Échame esto pa' acá Ya me he hecho estos dos de una vez Me he hecho el escudo de una vez He hecho el escudo de una vez Y me voy así Vámonos Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ya una vez sabiendo la zona En que va a cerrar esto Ya lo hicimos Uy, shit Como que sí está un poco Destructivo eso No, Capitán AP Joder Esos weis van a querer acá Campear al Capitán AP Joder Tengo que andar así pa' Tengo que andar así Vámonos 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 pa' Yo creo que soy capaz de reanimarte y todo Yo creo que soy capaz de reanimarte y todo No le veo mucho futuro a esta partida No le veo mucho futuro a esta partida Más que nada porque no estoy siendo muy bueno ya con Fortnite Pero El intento se hace Ok, el intento se intenta Nada más tenemos que agarrar materiales Necesitamos agarrar materiales Y más materiales Es lo único que puedo ofrecerte Vámonos 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 Agarrar Y más información Vámonos Vámonos Aici Vámonos Se llama Damián barra baja oct guat cuna Uff, uff, uff Peña chulín como me excita, la neta mena aquí, ¿no? Decenas de las mejores de tus fuerzas, papu Que si la estamos necesitando Quedan cinco equipos, seis equipos, nice Ok, este era un bote Era un bote, era un bote, era un bote No te voy a mentirar, es que esta partida está bien rancia Está rancia por el simple hecho de que... Construye, mamón ¿Qué? No, tenían corona ¿Qué pasó aquí? ¿Irán los últimos? ¿Irán los últimos? ¿En qué momento? ¿En qué momento, hermano? ¿En qué momento, hermano? ¿En qué momento? ¿En qué momento?